Como cada semana en nuestra parte editorial, presentamos la noticia más relevante de la semana. Esto es Punto Central. Hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños. Vale valiera atarse una rueda de molino al cuello y tirarse al mar. Tales fueron las palabras que hace dos mil años dijo aquel que amó profundamente a esos pequeños, los del resto fiel, los mismos a los que hoy la oficialidad nombra la esperanza del futuro. Hoy, a dos mil años de distancia, la sentencia bíblica es más vigente que nunca. Como lo supo antes, hoy abundan esos que no solo escandalizan, sino que también abusan, humillan, corrompen a los que fueron la predilección del hijo del carpintero. Hoy, en esta patria de la esperanza como la llamó Juan Pablo II, hay quienes se atreven a la tentación de mirar hacia lo lejos y se desgarran las vestiduras cuando se enteran que en Holanda, tierra de todas las libertades, existe el partido de los pedófilos, que pugna porque el parlamento apruebe legalmente la relación sexual entre niños y adultos. Sin embargo, esos mismos que se indignan parecen ignorar que México se encamina por la misma ruta torcida. En los primeros días del mes de abril, Carlos Godoy, representante de la empresa SignTap.com, dio a conocer que México ya no solo es el tercer país consumidor de pornografía infantil en el mundo, sino que también ocupa la misma posición entre las naciones que la producen. De acuerdo con Godoy, la pornografía infantil produce al año ingresos por 97 mil millones de dólares en todo el mundo, más que empresas como Google, Microsoft y eBay. Como el mundo del tráfico de las drogas, se trata de un negocio, y este es, justamente, uno de los problemas fundamentales, pues para erradicarlos se tiene que luchar contra aquellos que han encontrado en el escándalo una manera de vivir. Afirma Carlos Godoy, la pornografía infantil genera más ingresos incluso que las ligas de fútbol y básquetbol de los Estados Unidos. Dicha industria se encarga de ingresar a las computadoras. Está presente en todos lados. El problema crece una vez que el consumo de la pornografía de todos tipos produce adicción de la misma manera en que lo hacen el crack, o la heroína, que lejos quedaron aquellas otras palabras, enseñoread la tierra, cuando la supremacía es ahora la del instinto, aunque en ocasiones se contradiga incluso al impulso de lo animal, que no existe ni siquiera en la naturaleza. Este, como otros, es uno de tantos temas que se ha preferido esconder como se hace con la basura debajo de la alfombra, aunque el resultado sea el mismo. La suciedad existe en algún lugar. Hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños. Esta es la sentencia y algún día se cumplirá, porque así como no hay mal que dure sin años, tampoco hay quien lo soporte. Mientras llegan los violentos con su piedra de molino, Que el tiempo haga, pues, su parte.